Mírame Noticias Buenas noches, lunes 8 de enero y retomando la rutina. Vamos a ver qué ha ocurrido en el boletín informativo. Tras seis meses, este gesto podría volver a ser obligatorio en los centros de salud, hospitales y farmacias. Canarias es la cuarta comunidad autónoma con mayor incidencia de infecciones respiratorias. Según el informe de vigilancia de infecciones respiratorias en Canarias, en la última semana del año 2023, el aumento de casos de gripe, bronquiolitis y COVID aumentó en la población mayor de 65 años, especialmente entre las personas con 79 años. No solo en urgencias, en la calle se nota mucho la gente enferma, que se ven mucha gripe. Yo, por ejemplo, en mi caso lo tuve antes de las fiestas, tuvieron mis hijas y eso. Los demás hemos escapado, pero la verdad que ya sí. La gripe, esta gripe mala que hay ahora otra vez. Las tasas semanales de hospitalizaciones también han aumentado, provocando colapsos en los servicios de urgencias de los hospitales de Canarias. El Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial, celebrado este lunes, ha concluido sin acuerdo por parte de las comunidades autónomas para recuperar el uso de mascarillas en los centros sanitarios. La verdad que es necesario volver otra vez a la obligatoriedad de la mascarilla, porque han aumentado todo lo que son patologías pulmonares, respiratorias, todo lo que tiene relación con eso. Y se ha comprobado que desde que se dejó el uso de la mascarilla, han aumentado otra vez los casos que anteriormente, en años pasados, con el tema de la obligatoriedad, se han reducido. Entonces es importante en centros de salud, en transporte público, en sitios donde hay aglomeración de personas, que el uso sea obligatorio. El encuentro convocado por la ministra de Sanidad, Mónica García, pretendía coordinar medidas entre las comunidades autónomas para hacer frente al aumento de incidencias de infecciones respiratorias. Otra de las medidas que se plantean desde Sanidad es la autojustificación de la baja de tres días para las personas que tengan síntomas leves. Tras el Pleno, la ministra ha comunicado a las comunidades autónomas que tendrán dos días para presentar una contrapropuesta con el objetivo de llegar a un acuerdo. Por ello, la Consejería de Sanidad de Canarias ha decidido implementar la mascarilla obligatoria en centros sanitarios a partir de este martes 9 de enero. Lo avisaron los sindicatos nada más comenzar la huelga. Las consecuencias se notarían pasados unos días del inicio de los paros del personal de tierra y así fue. Justo en la jornada de mayor tráfico aéreo en Canarias, el domingo 7 de enero, cerca de 5.000 maletas se quedaron en tierra mientras los aviones despegaban o aterrizaban. Habían programadas más de 1.300 operaciones en el archipiélago y el aeropuerto de Gran Canaria era el que mayor número de movimientos experimentó, cuestión que acabó por colapsar el sistema de equipaje y que ya había dejado sin operar en esta instalación 2.000 maletas el sábado 6 de enero. Y a Iberia le va a ser insostenible mantener estos miles de trabajadores que tiene a nivel nacional porque necesita de una subrogación a otras empresas a las que se le concedieron la... si el halting le concedió estas plazas en los diferentes aeropuertos. Iberia canceló unos días antes de la huelga 19 vuelos con Canarias de los más de 400 nacionales e internacionales programados. No vamos a exigir un mínimo de 15 viajes para justificar la subvención. Los usuarios de guaguas ya no tendrán que tener un mínimo de 15 viajes para disfrutar del transporte público en Canarias. Así lo ha confirmado la directora general de transportes del gobierno de Canarias, María Fernández, tras una reunión con los distintos cabildos del archipiélago. Eso sí, el gobierno de Canarias va a exigir... Que sea viajes habituales vinculado a la política de bonos habituales, no al multiviaje, no al viaje single, sino al propio viajero habitual y que cada cabildo en sus plenas competencias sea el que controle que ese viajero sea de manera habitual. El gobierno de Canarias le pedirá al Estado el aumento de la partida de 81 millones para mantener las guaguas, ya que consideran que esta partida es insuficiente. Las alcaldías de Galdar y Acaete en Gran Canaria advierten al gobierno de Canarias sobre la posibilidad de emprender acciones legales, incluyendo un contencioso administrativo, tras la aprobación de la Dirección General de Energía para la instalación de cuatro plantas solares y una línea de alta tensión en sus municipios. Esta línea, de casi 10 kilómetros, se extiende de forma subterránea y aérea, con 35 torretas de más de 20 metros de altura, generando un significativo impacto ambiental. El alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, anuncia la intención de impugnar la decisión administrativamente, argumentando que existe una alternativa propuesta por su municipio años atrás. Sosa considera la aprobación como un favor hacia una empresa específica, cuestionando la prioridad dada al interés público sobre las objeciones de los ayuntamientos, el cabildo, ciudadanos y diversos colectivos. El alcalde de Acaete, Jesús González, respalda la posición común de los municipios afectados y aboga por sustituir las torretas por cables soterrados a lo largo de la carretera GC2, una propuesta presentada por su ayuntamiento. Destaca que esta alternativa minimizaría el impacto ambiental. Cabe mencionar que la línea proyectada cruza numerosos cauces y barrancos, así como el área prioritaria de reproducción y alimentación de especies amenazadas de avifauna en Canaria, de pico viento a las moriscas, que alberga 10 especies protegidas, según informa el colectivo ecologista Turcón. Este 4 de enero, las asociaciones juveniles y proveedores de servicios para la juventud de La Palma se reunieron con el consejero insular de Juventud, Jürgen Hernández, convocada por el servicio del área correspondiente. Durante la reunión se informó sobre las próximas acciones de la Consejería para 2024, incluyendo nuevos criterios de baremación para subvenciones destinadas a actividades juveniles y una nueva convocatoria para la constitución del Consejo Insular de Juventud, facilitando el acceso de nuevas entidades juveniles, pues actualmente cuenta con solo tres asociaciones miembro. Además, la reunión sirvió de toma de contacto con la actual realidad juvenil palmera. Las asociaciones expresaron diversas reacciones en los medios de comunicación insulares. Jóvenes socialistas de La Palma critican en nota de prensa la falta de planificación de la Consejería de Juventud del Cabildo Insular y consideran insuficientes los fondos para satisfacer las necesidades juveniles de la isla. Por otro lado, representantes de la entidad juvenil Secuencia 27 apoyan la continuación del Plan Estratégico de Juventud Insular, a la vez que muestran alegría por la reactivación del Consejo Juvenil y señalan que aún queda trabajo por hacer. Nos alegraría un montón que ese órgano se reactivase porque al fin y al cabo en la reunión de ayer no dio para todo lo que se quería hablar, quedaron muchos temas pendientes, lo que significa que todas las asociaciones que estaban allí presentes tenían muchos temas del que debatir. Entonces, un órgano como el Consejo Insular de la Juventud es un órgano perfecto para eso y nos estaríamos contentísimos si las otras asociaciones estuvieran dispuestas a unirse y que se creara ese enlace entre las asociaciones y la institución para poder seguir el Plan Estratégico de Juventud y que las necesidades se solventen. Justamente aquí, sobre el volcán, el Calderón Hondo de las Jares, en el municipio Majorero de la Oliva, una fiesta ilegal convocada a través de las redes sociales congregó a un número importante de personas el pasado 2 de enero, Al parecer, ni la policía local ni agentes de medio ambiente tuvieron conocimiento de lo que estaba ocurriendo en una zona declarada como Espacio Natural Protegido. Mírame Noticias ha tratado de buscar reacción alguna por parte del cabildo de Fuerteventura, quienes han preferido mantenerse en silencio. En el vídeo de la fiesta ilegal difundida por las redes sociales, se puede ver a una joven DJ de Hamburgo, Nina Hedbur, pinchando música. El calderón hondo es objeto de sucesos que se graban y se difunden, carreras por sus laderas captadas en vídeo, o grupos de personas que inmortalizan una acampada ilegal en el interior del cráter. Una situación que vuelve a reabrir la necesidad de una vigilancia constante del medio ambiente en la isla. Salvamento Marítimo rescató en la tarde de este domingo a un joven de origen magrebí que navegaba a la deriva sobre el neumático de un camión al sureste de Fuerteventura. Este rescate se produjo después de que la salvamarizar lo avistara a 16,15 kilómetros de la costa majorera, mientras trasladaba a otros 51 migrantes localizados en una embarcación precaria a 37 kilómetros al sur también de Fuerteventura. El migrante solitario que presentaba síntomas de hipotermia fue trasladado al muelle de Morrojable, donde narró a los servicios de emergencia que había partido de Tarfaya junto a un amigo con el que trabajaba en Marruecos y que éste había fallecido durante la última noche. Según su relato, habría recorrido 123 kilómetros hacia el oeste. En las últimas horas, otras 159 personas que viajaban en tres cayucos en aguas próximas al Hierro y Gran Canaria también fueron rescatados por salvamento marítimo. En el caso del Hierro, la salvamara Tejara auxilió a 57 ocupantes de un cayuco que fue localizado por el radar de la Guardia Civil a unas 5 millas al sur del puerto de la Restinga, mientras que la patrullera Río Segura de la Guardia Civil rescató a otras 65 personas. Un tercer cayuco con 37 migrantes avistado por uno de los veleros participantes en la Viking Exploren que une la isla con Cabo Verde a unas 100 millas de más palomas fue rescatado por la guardamar Polimnia que trasladó a sus ocupantes al muelle de Arguineguín en Mogán. Desde este 8 de enero y coincidiendo con la vuelta al cole tras las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane y su policía local reforzarán la seguridad en las carreteras y calles cercanas a los centros escolares tras comprobar que muchos vehículos circulan por encima de la velocidad permitida. Estas medidas consisten en la presencia de más agentes durante la jornada escolar y en el uso del radar TrueCam 2 del cuerpo policial, el cual detecta las distracciones al volante como el uso del móvil u otros dispositivos, además del uso del cinturón y comprobaciones de matrícula. También las medidas se complementarán con la realización de controles aleatorios de alcoholemia o de drogas. Desde el Ayuntamiento indican que su objetivo es concienciar a los conductores de reducir la velocidad y adaptar su comportamiento a las circunstancias de la vía, también a la vez de prevenir situaciones de riesgo en pasos de peatones o paradas de guagua. La Sala Penal del Tribunal Supremo se declara competente y abre procedimiento al senador por el hierro Javier Armas González de la Agrupación Erreña Independiente ante la existencia de indicios de la comisión por dicha persona aforada de delitos medioambientales por permitir varios vertederos dentro del Espacio Natural Protegido Parque Rural Frontera. El Supremo designa instructor de la causa por el turno preestablecido al magistrado Pablo Llarena. El alto tribunal recibió el pasado mes de noviembre una exposición razonada de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife informando del procedimiento en el que enjuicia a la hora senador y otras dos personas por delitos continuados en materia de medioambiente. La Fiscalía presentó en julio de 2018 un escrito de acusación contra Javier Armas en el que pide para él 11 años de prisión por delito contra los recursos naturales y el medioambiente, cuatro años, por continuación de prevaricación ambiental, los otros cuatro años y por delitos contra la ordenación del territorio otros tres años. En junio de 2023, la Audiencia de Tenerife señaló la celebración del juicio oral para los días 24 a 28 de octubre último. Tras acreditarse posteriormente la cualidad de senador por la circunscripción electoral del hierro de armas González, la audiencia remitió las acusaciones al Supremo por carencia de competencia para enjuiciar al senador Armas. El Centro de Bienestar Animal de Arrecife rescató durante el año 2023 a un total de 102 perros y a 136 gatos. El Centro Dependiente del Área de Bienestar Animal de la capital lanzaroteña se ha convertido en una herramienta fundamental para acoger animales en situación de precariedad. El concejal de Bienestar Animal, Jacobo Lemes, señala que los animales entran automáticamente en un programa de adopción desde que son rescatados. En el año 2023, el centro gestionó la adopción de 43 perros y 42 gatos y se recuperaron otros 66 que fueron devueltos a sus propietarios, por lo que el concejal hace hincapié en la responsabilidad a la hora de adoptar. Pasamos a ver la previsión del tiempo para mañana. Montesano patrocina el tiempo Las previsiones de la Agencia Estatal de Metrología indican que el cielo se presenta este martes con intervalos de nubes altas en general e intervalos de nubes bajas en el norte. Por la tarde crecerá la nubosidad de evolución en zonas del interior de las islas occidentales donde no se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Estas lluvias serán más probables en Tenerife donde podrían ser localmente moderadas. En cuanto a las temperaturas, van a experimentar pocos cambios y el viento va a soplar flojo en general, flojo del nordeste en las islas orientales y del este en las occidentales. Este martes 9 de enero regresa a Canarias al Día, el programa de análisis de la actualidad canaria. Los periodistas David Cuesta y Óscar Martín abordarán los diversos temas emergentes en la comunidad autónoma. El programa original de Mírame Televisión vuelve a las pantallas de la ciudadanía canaria a las 21 horas. Hasta aquí el Boletín Informativo y nos vemos mañana en el nuevo horario a las 8 menos cuarto. Una hora más en el resto de España aquí en la Televisión Autonómica de las Islas Canarias. La información continúa en mirametv.com y en nuestras redes sociales. Servicios informativos de Mírame Canarias.